Muy buenas tardes, mi nombre es José María Mesa, soy el operador de la purificadora del nuevo Sinaí y quiero decirles que los sentimos muy agradecidos por la utilización de Misiones del Agua por su gran colaboración con esta comunidad porque somos un pueblo pobre y gracias a ustedes que hoy tomamos un agua tratada y prueba de eso es que han disminuido las enfermedades a causa de tomar agua tratada y los sentimos muy agradecidos y reciban de parte de toda nuestra comunidad un agradecimiento eso es todo de mi parte y muchísimas gracias por todo Gracias Gracias